Gracias. Así es, efectivamente. Buenas tardes a todos. Gracias por tener la oportunidad de estar en este foro. Efectivamente, resiliencia es una palabra que para muchos es nueva. Es una palabra que, aunque es muy antigua y que era utilizada en ingeniería física y en metalúrgica para la acción que tienen los metales al deformarse ante acciones externas o extremas y que volvían a volverse a su forma original, como un resorte, por ejemplo. Lo ponemos en área extrema de detención y lo regresamos y está de nuevo en su forma. Posteriormente, la psiquiatría la toma esta palabra de resiliencia para referirse a aquellas personas que tienen el potencial de estar enfrentándose a la adversidad y salir avante, porque hay personas que se enfrentan a la adversidad y caen en la drogadicción, en el alcoholismo, en psicopatologías. ¿Qué hacen que no pueda...? En la misma depresión, doctor. ¿Mandé? En la misma depresión. En la misma estrés que ocasiona enfrentarse a la adversidad. Muy bien. Y, bueno, se está aplicando recién al tratamiento del Alzheimer. Me decía usted que sobre todo en el caso de las familias, de la gente que convive con el enfermo. Efectivamente, resiliencia es del verbo, del latín, resiliere, que es brincar hacia atrás o rebotar hacia atrás. En medicina lo estamos utilizando ahora como enfrentarse a la adversidad y salir adelante. De esa manera estamos enseñando a los cuidadores de los enfermos de Alzheimer cómo enfrentarse a esa adversidad, esa situación de estrés crónico que es cuidar a un familiar enfermo y cómo salir adelante y no deprimirse, no caer en colapso del cuidador. Tengo una impresión, y usted corríjame porque usted es el que sabe, que la situación más tensa, más grave, más dramática que se enfrenta es el hecho de una persona con la que se ha convivido, con la que se tienen recuerdos comunes, con la que se tiene una vida o una historia y luego esta persona de repente, pues, pareciera un extraño. Es un poco la situación que coloca… Sí, afirmativo. Decimos en la asociación de Alzheimer que ellos no recuerdan o no nos recuerdan, pero nosotros sí recordamos quién son ellos, si son nuestro papá, nuestra mamá, nuestro familiar, que hay que darle, brindarle el amor, aunque no sepan quién somos nosotros. Eso pasa cuando avanza la enfermedad. Al principio, sí nos reconocen, pero tienen olvidos recientes que pasó ayer, que pasó hace un rato. Pero a medida que avanza la enfermedad, llega un momento en que ya no nos recuerdan, no saben quiénes somos nosotros. Y el entorno de un enfermo de Alzheimer, me imagino que es muy importante para que esto pueda tener una evolución lo menos perjudicial posible o lo menos dañina posible para todos los demás miembros de la familia. Claro, definitivamente el entorno que podamos desarrollar alrededor de un enfermo es muy importante desde el punto de vista médico, físico, social, de salud, arquitectónico, etc. Todo lo que está alrededor de un enfermo de Alzheimer es primordial y es donde nosotros como asociación de Alzheimer local o como Federación Mexicana de Alzheimer, que es a nivel nacional, nos encomendamos la tarea de tener grupos de apoyo en cada ciudad de la República, cuando menos en las capitales de los estados, para enseñarles en forma gratuita y altruista a estos cuidadores y a estas familias cómo enfrentarse en su casa y cómo tener un ambiente alrededor del enfermo adecuado y bueno para su salud. La incidencia de la enfermedad, ustedes tienen datos también y en la misma medida se está evolucionando la comprensión de quienes nunca en la vida hemos pensado enfrentar una situación de estas, pero que quizás nuestras posibilidades de que pase han aumentado. Definitivamente a nivel mundial existen actualmente 47 millones de personas enfermas con esta enfermedad, se espera que para el 2030 este número cambie a 74 millones de personas, esto es que cada tres segundos en alguna parte del mundo a una persona la están diagnosticando con la enfermedad de Alzheimer. Entonces, hace tres segundos no había un caso más como lo hay ahorita. Entonces, esto va en aumento y en México se considera que del 7 al 10 por ciento de los adultos mayores van a tener o tienen un tipo de demencia, porque hay 80 diferentes tipos de demencia, no todo es Alzheimer, aunque el 60 por ciento de estas, la más frecuente es el Alzheimer, van a tener en algún momento de su vida, estos adultos mayores, una enfermedad de Alzheimer. Y este porcentaje va a ir en aumento a medida que la longevidad y los recursos médicos y la tecnología médica vayan en aumento, pues esta enfermedad también va aumentando. Entonces, ahorita consideramos que hay 800 mil personas con la enfermedad en toda la República Mexicana. ¿Y esta capacidad de resiliencia tendrían que tenerla no solamente los familiares de enfermos de Alzheimer, sino desde las etapas iniciales de cualquier tipo de demencia? La resiliencia que estamos manejando es dirigida a los cuidadores. El enfermo se le da otro tipo de terapias. Y sí, definitivamente desde que empieza la enfermedad, desde que se le hace el diagnóstico, empieza el impacto a la familia, el enfrentarse a la adversidad, decir, mi papá estaba sano y ahora tiene Alzheimer, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a enfrentar? Y donde nosotros, con la resiliencia y los grupos de apoyo y la información y difusión de los medios como ustedes, tratamos de llevar el mensaje a la familia para que aprendan cómo llevar a cabo, cómo sobrellevar esta enfermedad. En su experiencia, doctor Eliud, ¿cuál es la primera reacción de la familia de un paciente de Alzheimer? En las etapas iniciales, ¿cómo ocurre esto? En la mitad de los casos, los familiares como que ya traen la idea de que, bueno, mi papá cada vez está olvidando más o mi mamá y piensan que es una demencia senil. La demencia senil se manejó por muchísimos años, hasta el año de 1990, como un término médico social. De 1990 para acá, para nosotros los médicos, el término demencia senil está obsoleto. Ahora nosotros tenemos que manejar demencia tipo Alzheimer, demencia tipo PIC, demencia de Lewy, demencia vascular, demencia por hidrofalia, 80 diferentes tipos. Pero nosotros nos encargamos de ponerle el apellido a la demencia. Y entonces la familia como que la mitad de ellos ya tienen la idea de a qué se van a enfrentar. Pero hay otros que ni idea, que vienen con una cultura muy baja y que sí es un impacto fuerte emocional para la familia. Cuando uno se les hace el diagnóstico, se sienten devastados, deprimidos y donde tenemos que mandarlos a los grupos de apoyo para que, como su nombre lo dice, grupos de apoyo los apoyen para sobrellevar a esta catástrofe. De no saber afrontarlo, ¿la situación puede enfermar a toda una familia? Se considera que por cada enfermo hay cuatro afectados por la enfermedad. Tenemos 800 mil enfermos en la República Mexicana, pero multiplico por cuatro, que es el entorno de la familia que se ven afectados por la enfermedad. Porque el que tiene la enfermedad es el individuo, pero quien sufre realmente la enfermedad es la familia, porque el enfermo no se da cuenta. Y bueno, y el hecho de esta enfermedad también es que no tiene regreso, pues hay muy pocas perspectivas de mejoría. Lo que hay que aprender es a vivir con ella. Así es, la enfermedad de Alzheimer va progresando año tras año. Tenemos medicamentos que enlentecen la enfermedad, tratamiento farmacológico, tenemos tratamiento no farmacológico, que son diversas terapias que se pueden dar al paciente. Musicoterapia, danzoterapia, terapia de orientación, de validación, etcétera, que ayudan ambos, terapia farmacológica y no farmacológica, a que avance más lento la enfermedad, pero no hay cura. Muy bien. El sistema de salud en nuestro país, ¿está preparado para esto o apenas les está cayendo el 20, doctor? Ya vi su sonrisa. Yo creo que no solamente en Alzheimer, en diabetes, hipertensión y en todas las enfermedades, el sistema de salud de México es precario, está en pañales todavía. Bueno, pues ya con esto me dijo bastante. Va a platicar usted hoy, sobre todo con familiares de enfermos de Alzheimer, la plática será dirigida a ellos más que nada. Alguna, digo, me imagino que parte de lo que nos ha dicho les dirá, pero prácticamente cómo enfrentar esto, cuál es la mejor manera de desarrollar una resiliencia. Con positivismo, con humor, con autonomía, con independencia, con insight de la persona, que sepa cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus valores. Vamos a trabajar mucho en esos aspectos de la persona, con la moral, con la fe, etcétera. La comprensión del propio asunto de la enfermedad. Sí, sí, sí. Entre más la persona tenga mejor intelecto, mejor capacidad de entender cómo está su entorno, mejor le va a ir. Es mejor resiliente que una persona que anda perdida y no sabe para dónde correr cuando le dan el diagnóstico a su familiar de Alzheimer. Le pregunté ya por el sistema de salud, pero la profesión médica en general, ¿estamos teniendo los suficientes médicos especializados, geriatras, etcétera? No, las demencias las puede manejar desde un internista, un neurólogo, un psiquiatra y un geriatra. Yo soy geriatra y pues obviamente voy a favorecer que la gente vaya con geriatra, porque el punto de vista de que si va con el neurólogo le va a ver el Alzheimer, pero no le va a ver su diabetes, ni su hipertensión, ni siquiera el entorno familiar. En geriatra sí vemos en forma integral al paciente y no solamente la salud del adulto mayor, sino también el aspecto familiar, social, religioso, ambiental, holístico. Entonces, la persona más preparada para manejar en forma totalitaria un enfermedad de Alzheimer es un geriatra. Pero habemos 300 geriatras en la República, entonces no son suficientes. Doctor, le agradezco mucho. Para continuar usted aquí en el Congreso Nacional de Alzheimer es el doctor Eliud Robles Almaguer, él es integrante de la Federación Mexicana de Alzheimer. Vamos a continuar el día de hoy dedicado todo a este tema. Regreso.